Con la verdad la he perdido todo Hasta el tiempo que viviste tú El amor de mí Es la primera vez Que siento que yo soy tu favorito Y a la vida es amazing, amazing, amazing Oh, 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 oh Y a la vida es amazing, amazing, amazing Yo me enamoré No me considero el tipo más bueno No sé que pero no soy humano Es verdad que te quiero una gracia Por todas esas cosas que me ha asentonado Yo sigo luchando teniendo la fe Y aunque tengo mi mamá me ve Tus sobras están a mi lado Y ahora que te encontré Aunque conectas mi lejos Desfalle con montones También me das otra oportunidad Y ahora que te encuentras en la fe Tus paradiso perfecto ¿Será que me vas con profundidad? Yo my soul My heart You're my prayer My life Your love is amazing Amazing Oh, amazing Your love is amazing Amazing, amazing Oh, oh Oh, oh Yo me enamoré Okay Oh, oh Let's go Let's go Let's go Oh, oh Let's go Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!